Bendiciones mis amados, hoy oramos por la provincia de Zamora, Chinchipe, situada en el sur del país. Su capital es la ciudad de Zamora. En el territorio zamorano habitan 120 mil personas. Su economía se basa en la minería, el comercio, el turismo y la agricultura. Las selvas zamoranas son cuna de la nacionalidad indígena Shuar. Las fiestas son de la Virgen del Carmen, Semana Santa, Romería del Cristo de Valderrey, entre otras. La mayoría de la población son católicos, existiendo también evangélicos y otros. En relación con la violencia en Zamora, encontramos la delincuencia organizada, narcotráfico, sicariato, cultivos de coca, además de muchos otros. Dios derrame de su paz sobre la provincia de Zamora, Chinchipe.